A continuación, Relatos Deportivos. Este programa es apto para toda la familia. Relatos Deportivos. Hola amigos de Relatos Deportivos, el día de hoy tenemos el hockey sobre ruedas y tenemos un invitado que representa a Colombia y Antioquia. Vamos a ver de qué se trata. Juan Manuel, bienvenido a Relatos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Juan Manuel, cuéntanos, ¿cómo empezaste en este mundo del patinaje sobre hockey? El hockey sobre patines lo comencé en el Colegio Corazonista en el año 2000. El colegio mío se caracteriza por tener la base más grande del país y pasé un día por la pista y le dije a mi papá que quería y inmediatamente empecé y me quedé enamorada de este deporte. Bueno, cuando le dices a tus papás, yo quiero empezar este deporte, ¿qué te dicen tus papás? Primero que todo se rieron porque yo no sabía patinar, tenía unos patines de una primita en la casa y me dieron, bueno, empiece con esto. Empezaron, empezamos, vimos que tenía pues como el talento y me empezaron a apoyar con todo de ahí en adelante. Juan Manuel, cuéntanos a todos, ¿cuál fue el primer torneo en el que iniciaste en este deporte? Bueno, el primer torneo que inicié fue un amistoso cuando yo tenía cuatro meses o dos meses de estar practicando el deporte. Fue un torneo amistoso en el Colegio Padre Mayanet, donde para grata sorpresa mía marqué muchos goles en ese torneo y desde ahí empezó mi vena por ser delantero en este deporte. Bueno, y ahora cuéntanos de un torneo que te haya marcado y haya sido muy significativo para ti. El torneo más significativo para mí fue el Mundial Sub-20 en Portugal en el año 2011. Fue muy significativo porque fue muy luchado, o sea, todo el mundo estaba en contra mía para lograr ese cupo, ese campeonato y yo a punta de trabajo, de madrugar, de trasnochar entrenando, logré el cupo y fue demasiado significativo en mi vida deportiva y en mi vida personal. Cuando dices que todo el mundo estaba en contra, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a que ponían otros jugadores por encima de mí, o sea, no confiaban en mi talento y yo les demostré que con trabajo y con entrenamiento seguido y goles me metí en la selección. Bueno, todos ustedes ven que sí se puede. Juan Manuel, cuéntanos una experiencia graciosa que te haya pasado en algún torneo o en este deporte. Bueno, pues son muchas porque este deporte es demasiado familiar, o sea, nosotros como equipo nos comportamos como una familia, entonces pasa lo que pasa en todas las familias, pero cosas significativas que me hayan pasado fue, o graciosas, fue cuando estaba empezando, yo no sabía cómo marcar a los jugadores y me le hice detrás a uno y con el stick me pegó en la cabeza y mi mamá se puso muy asustada y había acabado de marcar y se apeló unas papas, ahí me las puso en la cabeza y yo me reí mucho después cuando me acordé del tema. Bueno, Juan Manuel, cuéntanos, ¿qué torneo se aproxima para tu carrera en este deporte? Bueno, gracias a Dios, desde el año pasado vengo con negociaciones con un club francés, se llama Poiré Roller, de Ser Canantes en Francia, vamos a jugar primera división en E1, el 15 de agosto parto hacia territorio francés a realizar la pretemporada con el club y el 24 de septiembre comienza la temporada oficial en París. Bueno, te enviamos de Relatos Deportivos todos los éxitos para este nuevo proyecto que comienzas, cuéntanos, ¿qué se necesita yo que no sé nada de hockey y qué necesito para empezar a jugar? Bueno, primero que todo, ganas, pues, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en todos los deportes, en todo lo que uno haga en la vida después? Necesitas unos patines de hockey especializados, rodilleras, espinilleras, guantes, protector bucal, protector genital y ya hay un stick de hockey, pues, para la modalidad y bienvenida al deporte. ¿Qué especificaciones debe tener el stick? ¿O cualquiera le sirve a cualquiera? No, el stick, pues, aquí en Colombia manejamos el mismo, pues, la misma rango de sticks para todo el mundo, ya cuando uno está en primera división o mayores, juega con, pues, coger stick para delantero, para medios o para defensas. Bueno, cuéntanos, ¿en cuál posición juegas? Yo soy delantero, delantero 9, juego en el área. ¿Y desde que empezaste, empezaste con esta posición o has probado varias? No, pues, yo siempre me he caracterizado por ser un delantero, pues, neto, neto, pero cuando estaba chiquito quería ser portero y nunca me dejaron, entonces, no, dije, no, ya me va a caer de delantero y ahí fue. ¡Gracias! ¡Gracias!